Las diez y media, las nueve y media en Canarias. Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo se ha sentido en esa reunión en la Moncloa con el presidente del gobierno y como secretario general ya del PSOE? He descubierto en Mariano Rajoy es una persona de trato afable, directa. Creo que es una primera toma de contacto. ¿Le preocupa más la economía que la cuestión catalana? Me preocupa sobre todo la desigualdad y el efecto, el grave efecto, que no solamente la crisis sino también el efecto de las políticas económicas del gobierno de España. Si hay un ámbito o uno de ellos en los que Mariano Rajoy y usted no se van a entender o usted y Mariano Rajoy no se van a entender es en la respuesta económica a la crisis. Coincido en que hay elementos positivos en la dinámica económica durante estos últimos meses muy vinculados sobre todo al turismo y al sector hostelero que es donde ahora mismo se está produciendo el mayor volumen de contratación pero en todo caso esa recuperación es muy desigual. Hay muchísima gente aún parada y el trabajo que se crea es un trabajo muy precario. Hoy Rajoy a los suyos les ha dicho, pensando en usted, si usted es consciente de que esa reforma laboral está creando puestos de trabajo y que por lo tanto derogarla supondría romper con esa tendencia. Ya va siendo hora de que los que nunca han sido austeros empiecen a ser austeros. Usted o el PSOE vuelve al gobierno si se vuelve a producir, ojalá no ocurra una crisis como esta, ¿el PSOE haría algo para evitar pérdidas multimillonarias como las que acabamos de comprobar en el caso de Cataluña Bank, por ejemplo? La sensación que tiene la ciudadanía y que es muy cierta hoy es que existe una impunidad por parte de un sector financiero, una parte del sector financiero que ha gestionado mal los recursos económicos y que los contribuyentes hemos tenido que acudir en su rescate. Voy a exigir, y lo he hecho esta mañana en rueda de prensa en la sede del Partido Socialista, es que comparezca ya, y ya va tardando, por cierto, bastante tiempo, tanto el ministro de Economía o el ministro Montoro, me da igual, tanto monta, monta tanto, pero que comparezcan en el Congreso de los Diputados para explicar este despilfarro de recursos económicos. Garantizar algo que dijo el ministro de Guindos hace unos cuantos meses o años, y es que los rescates bancarios no iban a costar ni un solo céntimo de euro a los contribuyentes. Hablemos de Cataluña, en su reunión con el presidente del Gobierno, ¿ha sido el único ámbito donde sí ha habido cierta coincidencia? Ha habido una coincidencia respecto a la consulta, que consideramos ambos inconstitucional y que, en consecuencia, atendiendo a las palabras de Artur Mas, al presidente de la Generalitat, que siempre iba a actuar en la senda de la legalidad, esperemos que no se produzca. A partir de ahí sí que hay una discrepancia respecto al presidente del Gobierno y a la posición del Partido Popular. Y es que yo sí que creo que, con independencia de que Cataluña sí que es verdad que ha puesto encima de la mesa y ha dado carácter de urgencia a una reforma que era más que evidente en nuestra arquitectura institucional. Nosotros tenemos que reordenar nuestro modelo de convivencia territorial, porque ahora mismo tenemos que saber dónde están las competencias de cada institución. Hoy los ciudadanos no saben exactamente qué es competencia de las autonomías, qué es competencia del Gobierno de España, qué es competencia de los municipios. Tenemos también que reformar nuestro sistema de financiación autonómica y tenemos también que dar una salida evidente al Senado, que debe de convertirse de verdad en una Cámara territorial. Eso es lo que nosotros llamamos España federal. ¿Rechaza la elección directa de los alcaldes por la fórmula o por el momento? Por ambas cosas. ¿No le gusta? Vamos a ver, el momento yo creo que en política también es definitorio. A ocho meses de las elecciones municipales, plantearte cambiar las reglas del juego me parece una trampa electoral. Decía usted ayer, salgamos a la búsqueda de los indignados. Cuando yo le escuchaba decir eso pensaba, pero si están indignados con usted, bueno, con usted, con ustedes. Bueno, es que nosotros también estamos indignados. El PSOE es la izquierda que aspira a gobernar, a transformar, que sueña con un futuro distinto gobernando el presente. Y esa es la diferencia a otras izquierdas que se contentan con la protesta. Tenemos que ser lo suficientemente responsables como para plantear propuestas que sean posibles. Vamos a proponer, son soluciones posibles, esperanzadoras, de izquierdas. Pedro Sánchez, gracias por habernos acompañado esta noche. Un placer. Muchas gracias. Y buenas noches. ¡Gracias!